En virtud de la Semana Santa, y que son dos días no laborables, la recolección se hace normal el día miércoles y de la misma forma el día viernes, que es feriado para todo el mundo. Los trabajadores municipales van a recolectar residuos. El turno de la mañana, que es el que se encarga de hacer todo lo que son los recorridos sobre calles de tierra, a las 7 de la mañana, y el turno de la tarde, que se encarga de toda la parte pavimentada, a las 18 horas. Y bueno, o sea, tendríamos recolección el miércoles, recolección el viernes, y de ahí pasamos al lunes, es decir, el sábado y domingo no hay como normalmente se está haciendo ahora. Esto es solamente en la recolección de residuos domiciliarios, ¿verdad? Esto es recolección de residuos domiciliarios. Yo le pedimos, por favor, a la gente que en lo posible saque esos días. El viernes vamos a recolectar, que es poco usual que recolectemos un día feriado, más aún de Semana Santa, pero le pedimos del miércoles al viernes, del viernes al lunes. Claro, sobre todo el fin de semana, ¿no? Porque van a ser varios días que no va a haber recolección. Exacto. El sábado y domingo, como es normal toda la semana, sábado y domingo no lo hacemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!